El fin de semana pasado y este inicio de semana estamos viendo noticias que hablan de que hay una caída en la economía del país. Incluso la Unión Industrial del Paraguay está reclamando, hablan de que incluso Tejidos Pilar redujo su funcionamiento y todo esto. Y para hablar de un tema que es tan complejo, pero para los que entienden simple, ¿verdad? Así que saludamos a Amilcar Ferreira, economista, a quien le tenemos en línea. ¿Cómo estás, Amilcar? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles, un cordial saludo para ustedes y también para la audiencia. Bueno, Amilcar, ¿qué es esto y el lenguaje común, por favor? ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay con el tema de la economía? ¿Estamos tan mal como se está diciendo últimamente? ¿Y qué es lo que está pasando desde la asunción de este nuevo gobierno y qué proyección podríamos tener? Si podrías hacernos así, por decirlo así, un resumen y luego vamos ahondando el tema. Bueno, ciertamente hay una desaceleración del consumo, más o menos desde mayo del año pasado. Hay que recordar que en abril fueron las elecciones y a partir del mes siguiente se produjo esta caída del consumo en sus principales rubros. Estamos hablando de venta de alimentos, venta de electrodomésticos, inmuebles, venta de combustibles, venta también de los supermercados, ferreterías, tiendas de ropa, venta de vehículos. Estos son los que denominamos los rubros del consumo. Esto lo mide mensualmente el Banco Central y publica las estadísticas y bueno, ha venido teniendo una caída hasta finales del año pasado y ahí estamos. Creo que se conjugaron varios factores para que esto ocurra. En primer lugar, siempre debemos que los años electorales, los años donde hay elecciones, en cierta manera le pasan la factura a la economía porque qué es lo que ocurre. Las elecciones son en abril y si el candidato ganador no es de la misma línea de la fuerza política que está en el gobierno, se da como una especie de vacío de poder porque la asunción del nuevo gobierno ocurre recién en agosto. Entre abril y agosto hay como un vacío donde los que van a salir ya prácticamente no ejecutan, se da una caída de la ejecución presupuestaria. No ejecutan porque ya están de salida y porque también el equipo que va a entrar ya le pide que no usen los recursos para poder dejar, digamos, la máxima disponibilidad posible para el equipo que va a entrar el 5 de agosto. Y por otro lado, los que van a entrar todavía no están al mando, ¿verdad? Entonces, se da una caída de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, la construcción de rutas, de los reguladores inversiones principalmente, del presupuesto general. Y esto al final, de alguna manera, se traslada a la economía, ¿no? Esto también genera lo que en lenguaje sencillo se suele decir circulante, menor circulante. Amilcar, dos preguntitas sobre esto que acabas de decir. Uno, ¿en qué porcentaje hubo la desaceleración? Y dos, ¿podríamos decir que es normal entonces esta crisis económica, si podríamos llamarlo así, por el hecho de cambio de gobierno y el largo periodo de transición que se tiene en el país? Mira, la caída fue más o menos un 20% promedio. La caída, esto significa la caída de ventas. ¿Cómo mide el Banco Central estas estadísticas de consumo? Le pide a tributación la declaración de todas las empresas y personas también, ¿verdad? Y consorcía esto por sector, todas las empresas que, por ejemplo, se dedican a la venta a combustible, todas las empresas que están en el sector hotelero, y así sucesivamente, y de acuerdo a lo que yo he declarado cada mes, se supone que se refleja, ¿no?, el nivel de facturación, consolida toda esta información y ahí publica los datos de cómo está el consumo por cada sector. Y eso es lo que dio ahora una caída en el 2018, que se hacía un septiembre hasta ahora. Decía yo de que si esto es normal o no, bueno, la respuesta es, si vemos años electorales anteriores, por ejemplo, cuando ganó Horacio Cártez, y a su mío, vos recordarás, quizá ustedes recordarán, que ese primer año hubo también muchas quejas de que se paró todo, ciertamente la situación en la que recibió ahora las arcas del Estado era un poco diferente, una situación un poco más difícil con respecto a esta última. Pero, de todas maneras, también decimos que en ese primer año de gobierno del presidente Cártez fue casi un año perdido porque se pararon todas las obras públicas, pago proveedores o atrasos. Entonces, ocurrió algo similar, ¿verdad? Entonces, en resumen lo que podemos decir es que entre varios factores, que si me permiten, me voy a ir prescribiendo, uno de ellos, para que se produzca esta aceleración, fue el año electoral, con 2018. ¿Qué tal, Amilcar? Por otro lado... Néstor Castillo te saluda. Bien, 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 un gusto saludarte. También esto, y por lo que vos estabas dando la explicación de que tendría mucho que ver, evidentemente, también el factor gubernamental estatal, su repercusión al interior de la actividad particular, la economía que mueve la industria privada, los servicios del ámbito privado, ¿podría decirse o preverse un lapso de tiempo de repunte, hablar de que en el 2019, en algún mes del año, o en definitiva, entre comillas, sería un año perdido hablar de estas previsiones, teniendo en cuenta que incluso el presupuesto que está ejecutando el gobierno nacional a estas alturas fue ya un presupuesto que lo preparó incluso el gobierno saliente? Sí. Mira, yo siempre quiero ser optimista. Creo que Paraguay, como un logro importante, ha ido manteniendo la disciplina, el manejo de su... especialmente los grandes números macros. Y, por un lado, creo que una medida acertada frente a este escenario de esta aceleración ha sido que la emisión de bonos para financiar el presupuesto de 2019 se hizo rápido, se hizo ya en enero, y eso creo que fue muy importante para ya disponer, hoy ya se dispone de los recursos para financiar en un 100% la inversión en infraestructura. Entonces ya no hay ninguna excusa para que todas las obras públicas que están proyectadas se ejecuten al 100% desde el inicio mismo del año. Creo que, en cierta manera, eso lo vamos a ver, una ejecución con fuerza de parte de ministerios de las públicas principalmente, ya desde este primer tramo del año. Eso es una medida contracíclica que ayudará, en cierta manera, a equilibrar esa caída de las ventas del sector privado. Ahora, ahí algo va a ayudar. La inversión pública está en el orden de los 800 millones de dólares, esto es más o menos dos puntos del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que Paraguay crece al 4% anual, esa es la tasa media a la cual venimos creciendo. Y, bueno, del lado de la inversión pública, tenemos esta inversión de, como te dije, alrededor de 800 millones de dólares, que sobre un punto de 40 mil millones, estamos hablando de número redondo, más o menos un 2%, o sea, ayuda a un crecimiento, o tiene el potencial de ayudar a un crecimiento de, digamos, 2%. ¿Ese crecimiento anual de 4 puntos se puede ver afectado este año, entonces? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, próximamente, seguramente en este mes de marzo, vamos a ver publicada la revisión de la protección de crecimiento por parte del Banco Central y también consultora que hacen seguimiento de las variables económicas. Y hay que cuadregar, ¿verdad?, el análisis de que de los 10 millones de toneladas de soja que produce Paraguay anualmente, o que viene produciendo, este año se estima, de acuerdo a fuentes, ¿verdad?, de la UGP, de la Unión de Grecia de la Producción, de que va a haber una caída de 1.500.000 toneladas de la producción debido a factores climáticos. O sea, que esto significa una caída del 15% en el volumen de producción de soja. O sea, esto en dinero estamos hablando de más o menos 500 millones de dólares menos de los alrededor de 3.000 millones de dólares que ingresa la soja en su exportación, o por su exportación, esta cifra caería en 500 millones de dólares. Entonces, ese es un elemento muy importante que afecta, incluye de manera muy fuerte en el Producto Interno Bruto, en la variación del Producto Interno Bruto. Entonces, de ese lado vamos a tener un decrecimiento. Habrá que ver contra eso cómo pueda la inversión pública y también el éxito que tengamos este año por el lado de la inversión privada para ver si equilibramos. Pero yo diría de manera preliminar que ese crecimiento al cuarto previsto está en riesgo. Yo creo que muy probablemente la tasa que tengamos este año va a ser más baja. Amílcar, ¿cómo estás? Noelia Villalba te saluda. Amílcar, en los tiempos de mayor aceleración de la economía, de todos modos, aunque nuestro país estaba sólido, la macroeconomía con los mejores números, decíamos, no llega ese bienestar y esos buenos auspicios al bolsillo de la persona común. Esta desaceleración, ¿qué impacto y por cuánto tiempo entonces podría tener también en el bolsillo de cada paraguayo? Bueno, es así como decir, Paraguay en la última década ha construido estabilidad y esto es, por un lado, muy importante porque construye un clima de negocios propicio para que la gente, tanto los que vivimos aquí como los extranjeros que viven en el país, puedan invertir sin estar preocupándose de variables macro como el tipo de cambio o la inflación. Eso es, digamos, la mitad de la película, diría yo, pero es ciertamente importante. Yo siempre le suelo comentar a los extranjeros de que si vos, si un extranjero viene a Paraguay y habla con un empresario paraguayo, toma un café con él, es poco probable que en esa conversación se hable mucho de la inflación o el tipo de cambio, porque esos temas son temas que pasan desapercibidos en nuestro país por la estabilidad que tienen. Nadie se preocupa, digamos, mucho ni el tipo de cambio en la inflación, porque en líneas generales esos indicadores, esas variables están estabiles. Sin embargo, si ese mismo extranjero se va a Argentina o se va a Brasil y toma un café, o se sienta a tomar un café con un empresario de esos países, lo más probable es que el primer tema del cual se hable sea la inflación. Hasta el último taxista te habla de la inflación ahí. Claro, claro, porque es un tema que todos los días habrá de noticias, los niveles de inflación en Argentina habrá en el orden del 30-40% anual y con un tipo de cambio también muy inestable y bueno, Brasil también en cierta manera, el real se ha devaluado de manera importante el año pasado y están también con problemas económicos muy importantes, un déficit fiscal del 8% del PIB, en el caso de Argentina 5% del PIB y como sabemos Paraguay 1,5% del PIB. Entonces, por un lado te diría que tenemos un aspecto positivo que es la estabilidad, pero dicho eso, eso es lo que genera un ambiente de estabilidad, pero dicho eso, tenemos un problema micro, que es la baja productividad de las personas, eso tiene que ver a su vez un bajo nivel educativo, digamos que una capacidad emprendedora muy todavía básica, en palabras simples como a mí me gusta siempre expresarme, los paraguayos digamos somos buenos para abrir no sé, una playa de autos, de repente una empresa que hace los mitos, la lomitería, un lavadero, un tipo de microempresa, pero todavía nos falta, tenemos menos capacidad digamos para por ejemplo abrir una empresa que se dedique a exportación de productos, ese hecho de nuestra baja productividad que tiene que ver como dice con el bajo nivel educativo promedio, es algo que todavía nos impide acceder a un nivel de ingreso más alto. Por otro lado el modelo económico que como sabemos, con esto no hago juicio de valor, simplemente quiero describir, es todavía un modelo económico fuertemente basado en agricultura y ganadería extensiva, que son sectores ganadores de la economía, pero que su característica es que están basados en inversión de capital, no generan mucho empleo, repito, no hago con estos juicios de valor, no quiero decir que esto sea bueno o malo, simplemente que es la característica de nuestro país. Quiero poner dos ejemplos extremos para ilustrar el concepto. Vamos a suponer de que todo el Paraguay se dedica solamente a la producción de soja, ese sería un país que en términos macro, en términos del volumen total importado prefería, pero al mismo tiempo habría una enorme cantidad de gente desempleada y pasándola mal en ese modelo de país, porque ese modelo económico, la característica del cultivo de soja, un tractorista que maneja solo mil hectáreas, por ejemplo, es una actividad económica que no genera la suficiente cantidad de empleo. Por el contrario, vamos por el otro extremo, si todo el país se dedicara solamente a la producción de stevia, que es un cultivo cuya naturaleza es intensiva en mano de obra, en empleo, porque los cuidados que requiere son, digamos, muy personalizados. No es mecanizado. Claro, no es intensivo, sino que más bien se hacen pequeñas parcelas, ¿no? Me contaban que la parcela individual más grande de stevia que hay tiene cuatro hectáreas, o sea, no se puede hacer mil hectáreas de stevia, o sea, no funciona de esa manera, se hace en un modelo minifundiario, y con generación de mucho empleo, porque la naturaleza de la actividad lo requiere, ¿verdad? Entonces, en ese otro extremo, tendríamos que traer gente de países vecinos, quizá de Bolivia, porque no habría suficiente cantidad de gente para poder atender toda esa actividad económica. Estoy nada más poniendo dos ejemplos extremos. ¿Y cuál es el punto de equilibrio, entonces, Amilcar? Perdón, perdón. ¿Cuál sería el punto de equilibrio, digo? No, digo, estoy nomás, discúlpame, permíteme, es donde da la idea, ¿verdad? Sí. Ahí te puse dos ejemplos de dos extremos, y es como el modelo económico, o sea, a qué se dedica un país, también determina qué tanto incluye a su población, o también qué tanto la excluye, ¿verdad? Entonces, la baja productividad, por un lado, y el modelo económico, por otro, es lo que hace que muchísima gente no logre enchufarse a la economía, no logre conectarse a la economía. Y eso es lo que hace, eso que ustedes dicen, que la macro que vemos todos los días en los titulares de los periódicos, de repente nos llega a la micro, que es a la gente, ¿verdad? Al bolsillo de la gente. Hay demasiada gente que no logra conectarse a los sectores ganadores de la economía, y entonces, por más que el país crece, por más que el país avanza en algunos sectores económicos, esa gente no siente el beneficio, porque que un país crezca es importante, pero también es muy importante en qué sector está creciendo, porque eso también define, de acuerdo al nivel de empleo que genera ese sector, y a la capacidad distributiva, por ende, también eso define el qué tanto llega eso a la gente. No sé si más o menos me estupe de ser explicado. Bien copiado, Amilcar. Por último, y de forma breve, dijiste que hay muchos factores externos, como el factor climático, que afectará la economía este año, pero ¿qué receta podría aplicar el gobierno o, de repente, los gremios industriales para revertir y que este promedio de crecimiento, si bien es cierto, ya está previsible su caída, no vaya tan al fondo y que por lo menos se pueda mantener algo para que el año próximo podamos repuntar? Bueno, quería brevemente nomás completar, les había dicho de que el año electoral le había pasado factura a la economía, pero ese es nada más un factor. El otro factor que vino también a sumarse para generar esta desaceleración fue la situación de los países vecinos, Argentina y Brasil, donde también hubo procesos de revaluación muy importantes, una retracción del consumo, esa misma queja, ese mismo tema anal, la caída del consumo, que estamos ahora discutiendo en Paraguay, esto también se da en Argentina, en este momento hay una fuerte caída del consumo, también en Brasil, también en Uruguay, le agrego, ¿no? Entonces, hubo el año pasado una ola de turistas argentinos que venían a Paraguay, ustedes habrán visto que ciudades como Encadenación, ¿por qué no? Asunción también estaban llenas, lo que yo recuerdo el año pasado los centros comerciales, los centros de Asunción estaban llenos de argentinos, debido a esa devaluación y la crisis argentina, también ese flujo de turistas, de todo lo que es el comercio de frontera, se resintió bastante, cayó bastante. Eso se agregó, ese fue un factor más que también contribuyó a una desaceleración de la economía paraguaya, porque el comercio, hay que recordar, principalmente fronterizo, es el segundo sector económico más importante de Paraguay después de los agronegocios. En eso vemos, un poco quería redondear los dos factores que influyeron en la caída del consumo que estamos ahora, podríamos, sufriendo, ¿verdad? La desaceleración por el año electoral y también por la caída del comercio, principalmente de frontera. Bueno, ahora quiero responder la pregunta que me dijiste, ¿qué se puede hacer? Sí. Por un lado, digamos, hay que, antes de responder esa pregunta, hay que entender de que lo que el Estado puede hacer, ¿verdad? Lo que el gobierno puede hacer es limitado, o sea, tampoco hay que esperar de que el gobierno va a solucionar todo, porque no porque no quiera, sino porque las herramientas que tiene a su alcance son también limitadas, ¿no? Básicamente en un país, el Estado lo que se encarga es de crear las condiciones propicias para que uno pueda hacer negocio de manera fácil, pero al final el que genera el riesgo de crecimiento es el sector privado. Bueno, entonces el Estado lo que puede hacer es ejecutar lo más que pueda su presupuesto, yo diría, respetando siempre los límites establecidos en la ley de responsabilidad fiscal, abrir, digamos, la canilla del gasto y la inversión, conforme a lo que está aprobado en el presupuesto público 2019. Pero hasta ahí, ¿qué tan efectivo puede ser esto? Y bueno, más o menos del 4% que vamos a crecer, yo creo que la mitad de eso, un 2%, está en manos del Estado el poder gestionarlo, el poder, digamos, impulsar la inversión, impulsar el gasto público de tal manera, con eso, por lo menos defender ese 2% de crecimiento. El otro 2% ya es una cuestión del sector privado, ahí yo diría que no hay demasiado que hacer, ya podríamos hablar de una política crediticia, de repente facilitar los créditos, ¿verdad? Las tasas de interés y también la concesión a través de la banca pública, Banco Fomento, para de alguna manera, ¿verdad? Eso ya no es un gasto, sino que es como lo dije, un crédito, la política crediticia, ya estimular un poco al sector privado para que ese sector privado pueda invertir. Pero ya en ese campo, digamos que por ese 2% que mencioné, el otro 2%, ya ahí el Estado, el gobierno, no, no, es mucho lo que puede hacer, tratar de atraer inversionistas de extranjeros, ¿verdad? Estimular un poco la inversión privada por el lado del crédito, ¿verdad? Hasta ahí llega. De última, tendremos que también aceptar, ya que no logramos crecer 4, de toda manera, un tren, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? No podemos, de hecho, esperar que todos los años, de manera continua, crezcamos siempre 4, ¿verdad? Los ciclos económicos existen y eso ocurre en todo el mundo. Hay años que se crecen más y, bueno, hay años que se crecen menos. Hay que aceptar eso. Esto no significa, entonces, por último, ya a Milcar un sí o no nomás, ¿esto no significa que es debido a una mala gestión del gobierno, entonces? No, yo no atribuiría a una mala gestión del gobierno. Es una cuestión cultural que responde, como dije, a una situación regional. Por un lado, la caída del consumo de parte de los países vecinos, también a un factor climático, esa menor producción de soja en un 15%, y bueno, el año electoral es, podríamos decir, parcialmente, ¿verdad? La responsabilidad, tanto las autoridades salientes como el plan del año pasado, pero eso ya fue el año pasado. Ya en lo que es, este año 2019, el gobierno ya está en plena función, tiene toda la herramienta para gestionar, entonces, por ese lado, digamos, no hay ya excusas, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay que exigirle al gobierno que impulse la inversión pública y también el gasto para prestar al día con esa ejecución presupuestaria, pero más que eso también no hay que, digamos, no se puede pedir, porque nosotros en Paraguay tenemos una ley de responsabilidad fiscal que si se cumple, si se respeta, el Estado no puede gastar más allá de lo que recauda con un pequeño déficit del 1,5 del PIB. Y yo creo que eso hay que mantener. Ese ha sido el principal logro económico de Paraguay y no tendríamos que, creo, que caer en la tentación de que porque hay una crisis o porque hay una desaceleración, violar esa ley y gastar más de lo que más todavía, de lo que esa ley permite. Me parece que hay que sostener eso justamente en momentos como este, en donde hay una desaceleración, en donde se pone a prueba que el país tiene realmente la capacidad, la voluntad de respetar sus leyes de responsabilidad fiscal. Creo que hay que trabajar con el sector privado, hablar mucho, es un año donde el gobierno y el sector privado tendrán que hablar mucho para coordinar a ver si por el lado de la inversión privada no podemos de alguna manera también nivelar, o sea, compensar, sería la palabra correcta, compensar esa caída que estamos viviendo. Un despropósito hubiera sido entonces mantener esos niveles de ajuste salarial de los 2.100 funcionarios públicos, por decirlo. Yo en general... Si vamos a hablar de responsabilidad fiscal. Claro, no. Yo no comparto que haya aumentos así, ¿cómo te diría? O sea, tipo parches, o en algunas instituciones sí, en otras no. Yo creo que tiene que haber una política, que de hecho la hay, ¿verdad? En cierta manera el escalafón salarial, ¿verdad? Donde no hay aumentos, sino que lo que hay es recategorizaciones, donde es como una carrera militar. Si vos sos, digamos, un funcionario público, vos empezás siendo su teniente, y después con el tiempo ascendeja teniente, después ascendeja capitán, etcétera. Entonces, esa recategorización es lo que hace que vayas avanzando en tu carrera y vayas ganando mejor. Pero no, no tendría que haber aumentos generalizados más allá de lo que es la inflación para cada categoría, ¿verdad? Si bien el gasto salarial también ayuda al consumo, porque esos salarios que se pagan también contribuyen a que la gente luego vaya y gaste en el mercado, en la tienda de ropa, etcétera. Pero el efecto positivo que genera en el país es menor al que genera la inversión. Si tuviéramos que elegir entre pagar salarios a más gente o construir una ruta, en el largo plazo la ruta, que es la inversión, genera un efecto positivo en la economía, lo que llamamos el efecto multiplicador, mucho mayor al de los salarios. Porque vos le pagas salario a mil personas, esas personas se van y consumen, y ahí se terminó. Sin embargo, si ese mismo dinero vuelve a invertir en una ruta, a largo plazo eso genera, hay estudios que demuestran cuatro a cinco veces el valor que invertiste en inversión privada que viene de ser como resultado. Como resultado va a ser la ruta, viene si está la estación de servicio, un hotel, también la producción en toda la zona cercana, ¿verdad? Se facilita, se construye el phone shopping, o sea, hay a largo plazo, el efecto positivo que genera la economía, la inversión es mucho mayor al aquel que genera el consumo, el pago de salarios. Por eso que tenemos que en cierta manera defender la porción del presupuesto que va a inversión sin descuidar, ¿verdad? Los salarios, pero no permitiendo que aumente más allá de la inflación, porque eso lo que hace es que aumenta el gasto corriente y lo que quiera hacer para inversión ya es muy poco. Amilcar Ferreira, muchas gracias por tu tiempo y por compartir este análisis con nosotros. Un gusto siempre, un gran abrazo para ustedes.